Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos una mañana más al programa que de lunes a viernes les lleva el trabajo a casa. Y los miércoles, como bien saben, perdón, los martes, como bien saben los que nos siguen cada semana, ya saben que le agradecemos mucho que estén ahí, damos una expresión orientación laboral y académica. Además intentamos despejar dudas sobre temas de inmigración, pues para ellos hoy hemos logrado reunir más de 220 oportunidades de empleo, así que no perdemos ni un segundo, titulares, y comenzamos. ¿Debemos hacer la declaración de la renta, sí o no? Hombre, pues teniendo en cuenta que la prestación por desempleo es un dinero que procede de nuestro trabajo, la respuesta de entrada es que sí, que los ingresos del paro hay que declararlos. Con el supuesto número dos, que durante el 2012 hayamos trabajado unos meses y cobrado el paro otros. ¿Qué ocurre entonces? Impepinable. Toca hacer la declaración de la renta a no ser que, Pepa. Bueno, pues a no ser que uno de esos dos ingresos, el del paro o el del trabajo, no supere los 1.500 euros. Si no lo supera, no estaremos obligados a declarar. Si el importe que cobramos superó los 15.500 euros, sí, deberemos pasar por Hacienda. Ahora, a tope que valga, es decir, que sea cual sea la cantidad que reciba un emprendedor como pago único, esta quedará exenta de pasar por Hacienda. Por último, y a modo de consejillo, aunque no estemos obligados a declarar, lo mejor es calcular, ya saben, por si no sale a devolver. ¿De acuerdo? Pues por hoy cerramos números con Hacienda y abrimos los del trabajo en nuestros 223 puestos, que ya esperan candidatos. Aquí están los primeros. 9 y 35 minutos de la mañana, una hora menos en Canarias. Es hora de atender a las dudas académicas y laborales que ustedes nos van mandando a través del formulario de nuestra página web. Para eso está con nosotros Javier Peña, responsable de portalparados.es. Hola Javier, muy buenos días. Muy buenos días. ¿Preparado, verdad? Preparado, sí. Pues venga, primera consulta, Antolín. Sí, vamos. ¿Concibilidades dentro de España o hace bien en buscar fuera? La verdad es que el trabajo en la mar, como él mismo comentaba, porque siempre hay esta historia de en el mar o la mar. Los de dentro decimos el mar. Efectivamente, y los de fuera, la mar. Públicos de empleo de 27 países europeos y allí tienen apartados de ofertas de... Tal cual se escribe, no en inglés, que es findafishingboat.com, que tienen un... ¿Qué nivel podría conseguir si lo estudiara por la UNED? Vamos a empezar por esa pregunta, porque en la UNED, que es el nivel que llaman de maestría, que todo esto de a uno, dedicarse a, bueno, pues aprender un poco el idioma. Y luego, sobre todo en todas las profesiones hoy en día de trabajar en recursos humanos, ahí es imprescindible. O sea, el porcentaje de posibilidades rápidamente. El mundo de sociales es importante en el apartado periódico y hay más posibilidades. De hecho, hace poco conocíamos que en China necesitan muchos profesores de España que quieren estudiar nuestro idioma. Y es bueno que en este aspecto pueda desarrollar. Gracias, Javier. Muchísimas gracias, como siempre. Y si ustedes le quieren hacer una consulta al responsable de portalparados.es, muy fácil, entran entre acuerdo. Bueno, pues muy atentos ahora si están buscando empleo, porque llega otra tanda de ofertas para conseguirlo. Muchas especialidades. De hecho, es la carrera con menos paro de España. Y hoy vamos a descubrir por qué. Y a los datos nos remitimos, ¿eh? Un 90% de ocupación, casi pleno empleo a fecha de hoy. Pero, en fin, que no solo hay trabajo para ellos. Y la prueba está aquí, en este bloque de ofertas. Buscarse la vida no es fácil para casi nadie. Todos sabemos que si uno se ha visto obligado a salir de su país para trabajar en otro, pues el asunto se complica todavía más. Muy buenos días, María. Buenos días, Pepa. Bueno, María Esparcia, ya lo saben, es abogada de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado y la persona más indicada para atender las consultas de los ciudadanos extranjeros que nos ven cada mañana. Es el caso de Félix. ¿Qué tipo de documento y cuáles son los requisitos? Vale, pues muy atento a lo que le tiene que contar María. ¿De acuerdo, María, cuando quieras? Ya, muchas gracias. Le agradezco mucho. Bueno, pues nada, más tranquilo, ¿verdad? Pues que no haya efectivamente ningún problema y que en agosto haya una renovación inmediata. Vamos a pasar a la consulta que nos hace Norma, que es de Paraguay. Nos cuenta que tiene la nacionalidad española y que lleva mucho tiempo en paro y ha agotado ya todas las ayudas. Le han ofrecido un contrato en Paraguay y no sabe cuánto tiempo puede estar fuera trabajando. Bueno, pues Norma está acostumbrada que fuera renovada. Pasamos a la tercera consulta que nos la manda un ciudadano ruso, se llama Víctor, y en su email nos cuenta que en el segundo año que tiene, que este es el segundo año que tiene una autorización de residencia por enfermedad que no le autoriza a trabajar, pero una empresa está interesada en hacerle un contrato y beneficiarse de las bonificaciones por tener reconocida una minusvalía. Nos pregunta qué puede hacer y quién tiene que presentar la documentación, si él o la empresa. Bueno, pues como víctima del salario mínimo interprofesión y que no hay que tener miedo. El tema de papeleo que no es tan difícil. Que no es tan difícil. María, pues hemos agotado nuestro tiempo y además te tenemos que dar las gracias por estos meses que te has hecho cargo de la sección en sustitución de Joaquín Aguilar, que ha estado malito, pero que vuelve. Ya viene. No sé cuándo, pero bueno, algunas va a quedar. Muchísimas gracias por tu asesoramiento porque ha sido clarísimo. Muchas gracias. Hasta la próxima. Hasta luego. Hasta aquí el programa Antiparo del martes 25 de junio. Un programa al que les hemos ofrecido 223 oportunidades de empleo para trabajar dentro y fuera de nuestras fronteras. Pero ojo que también hemos tenido ofertas de responsables de exportación, de peluquero, de delineante, de tornero y de mucho más que ya pueden ver en www.rtv.es barra que hay trabajo. Pues la de torneros para trabajar en Madrid. Y ahora sí que nos vamos para buscar más ofertas para mañana. Mañana, como siempre, aquí habrá trabajo. Esperamos, adiós.